Se caran todos los que nos atacan Todo el que se mete con Venezuela se seca Es una sentencia, si ¡Wua! Un cuchillo Último minuto Noticias del momento Hola que tal amigos y amigos sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales Con la mejor información de lo que está pasando en el mundo, Noticias de Venezuela hoy Para nosotros es un placer acompañarles y traerles la mejor información De lo último que está pasando en el país caribeño Y muchísima atención porque se registraron hace pocas horas El acercamiento de la Brigada Élite de Unidades Militares de la Fuerza Armada de Estados Unidos Cerca de las fronteras de Colombia con Venezuela Las advertencias norteamericanas de una inminente intervención militar Fueron ciertas, Estados Unidos al haber sido desafiado por el régimen de Nicolás Maduro Dio la orden final y envió una gran horda de militares especializados hacia Colombia y Brasil Para la erradicación y operaciones en contra de las organizaciones criminales del régimen dictador Así como le están escuchando amigas y amigos, el Departamento de Estado estaría enviando toda su maquinaria cerca de Venezuela Los tienen rodeados a un nivel de máxima presión Finalmente la comunidad internacional podría dar la firma la cual permitiría que toda la maquinaria entrara hasta Caracas Para la expulsión definitiva del régimen dictador de Nicolás Maduro El secretario de Estado de los Estados Unidos y más de 60 países reafirmaron su compromiso con la Asamblea Nacional y con el pueblo de Venezuela Juan Guaidó confirmó que llegó la hora de utilizar todas las opciones que Estados Unidos mantiene sobre la mesa Se utilizarán acciones fuertes hasta que Nicolás Maduro sea derrocado y haga el cese de la usurpación en Venezuela Estas son noticias de Último Minuto en Venezuela Hoy atención a esto porque Michelle Bachelet reclamó fuertemente al régimen de Nicolás Maduro Por el incumplimiento del compromiso con los presos políticos en Venezuela La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Reveló que las víctimas se encuentran en sótanos y celdas infrahumanas Siendo tratados como animales y en riesgo de contagio de enfermedades Estos actos de la dictadura tendrán que ser castigados por los medios más fuertes de Estados Unidos La comunidad internacional también envió un mensaje en representación de los militares, doctores y políticos Que están siendo reprimidos duramente afirmando que serán libres En este año 2021 se utilizarán acciones impredecibles Y Estados Unidos tendrá que autorizar la última opción que está sobre la mesa La cual es una inminente intervención militar Nicolás Maduro y su régimen serán expulsados del poder Y presten oído a esto porque por otra parte nos ha llegado información de Enrique Capriles Quien afirma que la dictadura pretende adueñarse del país con ayuda de los países como Rusia, China Y estos actos deben ser castigados por la justicia norteamericana Ok amigas y amigos vamos a continuar con más información Con más noticias importantes de lo que pasa en Venezuela hoy Y atención a esto porque se revelan inquietantes cifras de los ataques del régimen de Nicolás Maduro A la prensa, periodistas y libertad de información en Venezuela El informe del Instituto de Prensa y Sociedad destacó Que en el país se contabilizan 374 incidencias Que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado Cuando la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet Revela en su más reciente informe oral Que su oficina ha documentado en los últimos seis meses Al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas Medios de comunicación, defensores de los derechos humanos Trabajadores humanitarios, líderes sociales y miembros o partidarios de la oposición Incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares La conclusión es aterradora porque la mayoría de los casos contra periodistas Por ejemplo, no pasan por la oficina de Bachelet en Venezuela El Instituto Prensa y Sociedad destacó en su más reciente informe El virus de la censura Que en Venezuela se contabilizaron 374 incidencias Que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado Periodo en el que una fiebre de represión se dio contra la libertad de expresión Y el acceso a la información pública en el país La curva de casos de vulneraciones Estuvo lejos de aplanarse y los atropellos afectaron a 325 personas De las cuales 194 eran los reporteros La emergencia sanitaria por COVID-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa La cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas Fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo Esta entidad también consideró que la violencia Las detenciones arbitrarias Las limitaciones de acceso a la información Y los procesos judiciales Se esparcieron con fuerza y adquieren resistencia Estos mecanismos de control y opresión Ejecutados por las autoridades estatales Hacia los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos Fueron los patrones de silenciamiento Que más debilitaron las libertades de expresión e información en Venezuela en el año 2020 Sentencia a la destacada organización Que el periodismo venezolano se enfrenta a riesgos cada vez más notables El miedo y el silencio se acentuaron en el país Inmerso en una realidad compleja por la crisis política y económica En donde las voces de denuncia han sido acalladas por las presiones Las amenazas, el abuso del poder estatal, la desinformación y la opacidad Estos fueron los síntomas que padeció la libertad informativa en Venezuela durante 2020 El año de la pandemia causada por el COVID-19 Y que deterioraron no solamente la salud de los derechos comunicacionales Sino también de la democracia Y atención a esto señoras y señores Porque a través de un sistema de monitoreo y alertas Se constató 374 casos que acumulan 636 violaciones A las garantías de la libre expresión e información en entornos tradicionales y digitales Si bien la cifra de incidentes es inferior a la evidencia en 2019 Cuando se contabilizaron 534 hechos que incluyeron 1032 violaciones Los condicionamientos que actualmente rodean a la prensa en un país en confinamiento Son prueba de un escenario que continúa empeorando Debido a los controles excesivos que comprometen la autonomía, independencia, diversidad y pluralidad del periodismo La organización registró 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques A 102 por abuso del poder estatal 63 por limitaciones de acceso a la información pública 29 acciones legales administrativas 13 casos de censura previa 12 casos de censura interna Y un caso de impunidad El mayor número de casos ocurrieron en enero, marzo, abril, mayo y junio Solo durante abril se registraron 41 casos de violaciones Mientras que en marzo se reportaron 39 hechos Y así vamos a continuar con más información y atención a eso Porque el régimen de Maduro rechazó el último informe de la ONU Sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela Y arremetió contra Michelle Bachelet Sí señoras y señores La Cancillería de la dictadura chavista calificó como Desbalanceado y cargado de afirmaciones sesgadas El informe que fue presentado recientemente por la oficina que dirige la exmandataria chilena El cual recolecta nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales Y persecución en el país sudamericano Venezuela someterá a revisión su relación con la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Luego de un reporte desbalanceado y cargado de afirmaciones sesgadas Que fue presentado por la directora de ese despacho La expresidenta chilena Michelle Bachelet Así lo han dicho El gobierno someterá a revisión la relación con la oficina Y la próxima renovación de la carta de compromiso Que suscribieron las partes en 2019 Y que fue renovada este año Informó la Cancillería venezolana en un comunicado La alta comisionada denunció que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela Y pidió al régimen de Nicolás Maduro que revierta esta situación De cara a las elecciones de gobernantes previas para este año Es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores anti-venezolanos Y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad Haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos Así respondió Jorge Arreaza en un comunicado Además el comunicado agrega que el régimen de Maduro lamenta y rechaza las desacertadas declaraciones de Bachelet Y por ello revisará la relación con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad No selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo Y el escrito prosigue diciendo Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos Promovida por el gobierno de Estados Unidos En clara violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos Así lo dice el texto que señala además que Venezuela también aspira a mayor rigor y objetividad Por parte de la alta comisionada y sus equipos técnicos Pues considera que los señalamientos de Bachelet son infundados Y mucha atención a esto damas y caballeros porque sigue diciendo A pesar de la presencia de su oficina en el terreno Y de los fluidos mecanismos de diálogo existentes con el estado venezolano La información que maneja la alta comisionada no dista mucho de lo que difunden los gobiernos Y medios que aspiran un escenario de violencia en Venezuela Así lo añade el comunicado En una presentación oral sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Bachelet sacó a relucir las represalias que toma el régimen de Maduro Contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales Incluso si se trata de la ONU La alta comisionada aportó datos adicionales sobre múltiples violaciones que ocurren en Venezuela Entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas Medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidos de la oposición Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad Así lo advirtió la expresidenta de Chile Al principio de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega Recordando los anuncios de reformas policiales Pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes Para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica Continuó Además subrayó que desde septiembre el acceso a los servicios básicos como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina Ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria Este es el más reciente reporte presentado por la ONU sobre derechos humanos en Venezuela Todas las violaciones que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido y ha seguido cometiendo Y lo seguirá haciendo mientras siga en el poder Porque sabemos que ya este señor no tiene cambio El único remedio que queda en este país solo es una expulsión inmediata de este brutal dictador Así que amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información Esperamos que el video haya sido de su agrado, que se hayan informado Y si es así, no olviden dejarnos a su like y compartir este video Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales